¿Qué es Olimpiakos? También agradezco a los hinchas y los directivos y toda la gente del Braga por el cariño, por el apoyo que me brindaron en estos dos años que estuve allá. Me sentí en casa y llego a un equipo grande también y me siento en casa. Desde el primer día que pisé Grecia lo sentí así y sé que voy a triunfar y vamos a triunfar en esta gran familia.